TAN SOLO ESTAS Que no ves ni un hombro en el que llorar Se cayó tu mundo y el frío está aquí Pero has creado otro en el que seguir No llores más, tienes que empezar Rompe con tus miedos y empieza a luchar De una pesadilla pasar de cerca Los sueños son los que nos hacen gritar Aquí estoy yo 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 Sí Fue que todo en un beso esté Verás las semillas crecer El viento fuerte soplará Y sin llame todo lo haría Y sin llame todo lo haría ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.